Y hola que tal amigos youtuberos Aquí Swamyunek2de Continua con el gameplay de Vice City Bueno lo tengo acá en el menú pausa Porque justo me estaban llamando Así que vamos a escuchar la llamada A ver, llamadita Ok, esa era la llamada de los moteros Parece que justo cuando termine la misión Y bueno, vamos entonces a ir A la siguiente misión, justo en la moto Del anterior gameplay que me vine Habíamos terminado las misiones de los moteros Ahora vamos con Lovefist Para ver que nos dicen ahora Y vamos a ver como nos va Tal vez seguramente ya estoy cerca al final No estoy seguro, no me acuerdo Pero vamos a ver Gira publicitaria, a ver, vamos a ver Que? 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 Me estoy confundido si mi cabeza no está llorando. ¡Oh, mira! ¿Dónde está esto? ¡Hey, Tommy! ¡Estoy en esta estación! ¡Uy! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Muy bien, tengo que manejar a velocidad para que desactiven a estos pelotudos la bomba. No, no, vodka. Es la bomba. ¡Es un poco de... ¡Oh! ¡Explotar! 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 ¡Ah! Misión fallida. ¡Tamare! ¡No! ¡No, no, 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 no! Eso me pasa por frenar. ¡Demonios! Y perdí todas mis armas. Otra vez. Bueno, en esta ocasión no necesito armas, pero... ¡Tamare! Vamos a intentarlo de nuevo. Eso me pasa por frenar. Vamos a cortarnos. No van todas las cosas estos que dicen. A ver. A ver. Esta vez voy a manejar por la pista esta grande. Quere ir por ahí, pero no me salió. Quere ir por ahí, pero no me salió. ¡Ey! 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 ¡Es! ¡Ey! ¡Ah! ¡Es! 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 ¡Norra! ¿Su nombre es Kwanz? Ok, Tufkai, haz algo. Ope, ¿qué hago en un instrumento musical? ¿Eso es un cool... ¡Eso es un poco de grito! ¡Eso es un poco de grito! ¡Eso es un poco de grito! Me he escuchado que eres un poco de grito esa noche. ¡Eso es un poco de grito también, ya sabes! ¡No, te vas a escuchar! ¡Eso es un poco de grito! ¡Estoy un poco de grito! ¡Eso es un poco de grito! ¡Es un poco de grito! ¡Estoy de conseguirme! ¡Demonios! ¡Se me ha con el grito! ¡Ope, es el grito! Estos chistosos no saben ni que cual es el color verde, no mames Nooooo Tamare Ah, que mala suerte, otra vez la burra al trigo Tamare Vamos, pinche taxista, llévame de nuevo Todo porque me frené, no sé qué mierda, me choqué y se fue toda la mierda Ahora devuelve el dinero Oh, ok No pues ni modo Bueno, vamos nada más de nuevo Ay Dios mío, qué desgracia, vamos, a ver Mucha hueva, mucha hueva, ahí está Entonces, un poco más lento, porque se puede ir más lento, no sube, mira la barra Vamos, más lo que hablan todo esto Voy a salir de la barra Hey, hay una hueva aquí, pal Desactiven la hueva aquí, pal Desactiven la hueva aquí, pal Oh, la mierda Está subiendo Vamos, pelotudos, déjate gritar Hey, he visto esto en el delito, tienes que ponerle uno de los ruedos ¿Cuál ruedas? No sé, man, no tengo una idea Willi Sí, show me, no voy a jugar con la boda No, callme el mío, продолжame jugar con el fastball ¿Se puede hacer algo? Si ya ustedes tienen que manejar, adelante, vamos ¿Se puede hacer algo? ¡Se puede hacer algo puede hacer? Mira como yo me veo, ¿verdad? ok tough guy, you do something look man, I play a musical instrument and I'm a cool robot disposal that's Steven, the bomb, let me talk I've heard that you're good at that kind of thing but hey, close off my kids that night as well, you know just pass well, I have straw I have straw? this is a lot of fish to us but I can't stop it, what do you mean? the green one where is the green one? oh, 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 this is the green one any of these wires look green to you one night and death in the car it looks green I should have dumped you a lot when I had the chance man, glory seeker I've been carrying you, buddy shut up you man, let's go let's go, let's go, let's go, let's go I'm going to the airport because there's a track there, I think it's more difficult this one man, we're okay oh, oh, the track ends me you're deactivating me! oh, god oh, god oh, god oh, god oh, god wait for me a little while I'm going to find the trash finish with our bow oh, my god more than what it takes hey, the vehicle is back, wait for me, I'm going to grab my trash that's it, I left let's go they had to be funny more than what they were talking they were coming honestly, they were coming I jumped and they died the funny well, let's go from here that's what everyone is doing no matter and now, what missions are coming? I don't know I don't remember and apart from the secondary missions that are to buy the buildings but but I'm missing, I'm missing a lot but... oh, there's a star we're going to repair the limousine would be good oh, a lot of things, let's go let's finish the mission let's go a lot of things a lot of things let's go let's go what attack me is shooting it can't be that seemed like we're going to change Ozzy Osbourne the song was there but no matter angry his radio is angry all that of course, I have to go to my island to take weapons because I don't have them because I died but no matter let's see where they are going to do the event ready? look how beautiful the scene how beautiful Lovefish with his skull let's see I'm going to put a copy of this guy Jesus for the next day we thought we'd show you our temple a lot you can feel for a lovefish free listen to yourself man it's paper machine gafferty hey, to the kids it's a temple and we are the priests ay, well as the kids like the priests have cut and pounded what the fuck with the tape? what the fuck with the tape? what the fuck with the tape? you see these funny jokes playbacks come back again come back and see you nice one bye haha his tape was made they were going to make playbacks but no very good we finished the missions finally so now let's see what missions give us next surely they call me because there's nothing I'm going to hold my office and I'm going to take it because YOLO it's nice it's nice it's the only own that they have let's leave it let's leave it on this one here I'm going to station it look like this there's the call I already knew who is hello hello Tommy yes Baker just wanted to say I really enjoyed the show me and the boys want to thank you and remind you you've got our respect good day keep riding hard son very good well he called me just to tell me that we're going to keep it in case ready and well I don't know if they're going to call me again I'm going to find another car here I have my two tanks jejeje ah there it is motorcycle 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 hey it's bad well let's go to this car and now who is going to call me by phone in some moment someone will call me another in the office now let's go out no one calls me ok this is weird let's see on the map very good there was an interruption there I had to cut I had to cut but no matter what I was seeing is maybe the mission after buying some things or some locales now I have 50k but I'm not sure what I have to buy because it's the only thing I know so I'm going to go first to the Versetti and then I'm going to I don't know I don't know I'm going to buy the taxis for example and the other missions that are missing obviously they are missions but I don't remember if they have to buy necessarily I think they were secundary or maybe they are but necessarily for the game to advance a little like I didn't call but I'm going to go to the mansion of Versetti and let's see how it goes and of course I did a moment because just came to the door and I had to answer a moment they came to visit one of my tias and well let's continue here we are in the Versetti I don't I'm sure if I'm at the end of the game obviously I know how it ends but I don't I'm sure if I need something to end here let's let's get the money to 5,000 to 5,000 we are getting let's guard here especially I'm going to to go I'm going to jump to I am I am I am I am I am I am bazooka en cada red y listo estos chistosos quítense se desmayan cuando venga de mis usarlas en sus armas hoy hasta que un bazooka se metía y volábamos todo listo la pistolita ahora esa forma de obtener las armas más abusiva pero animado muy bien vámonos obviamente yo creo que debo comprar algo no sé qué pero voy a comprar todo lo que pueda claro por mi parte tendré que sacar dinero así que veré si eso ya lo hago poco a poco y si no con las mismas misiones tal vez me van pagando así que vamos a ver por acá en la primera isla no me acuerdo qué lugares se pueden comprarse que el club malibú se puede comprar pero no sé cuánto está son de los caros vamos a ver a subir tremendo choque te mandé a volar esa fútbol neta oa poste me hizo volar a ver acá está el club malibú vamos a ver cuánto cuesta 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 120 mil no seas mal me falta hasta que 80.000 o me equivoco no me pasé todavía 70.000 pero bueno hasta que donde puede haber a el club de golf se puede comprar no sólo está la ropa bueno voy a comprar el que yo creo que es más fácil de conseguir que sería los de acá de la segunda isla que algunos me conozco y el astillero si no me equivoco no sé qué otros lugares más de los taxis también hay otros de la imprenta de la imprenta es uno de los más complicados de las misiones más complicadas vamos a ver si puedo comprar alguno mínimo que es el de los taxis el de los taxis es más barato pero que es por acá no nos puedo no sé si es por acá está o se me está disparando está por acá la vuelta acá esta vez a ver cuánto cuesta es 40 mil ya se puede comprar vamos a hacer entonces una misión que sea eso taxis es GoFman o que fue con el polo de Tommy que tan raro hola qué fue con el polo de Tommy que tan raro hola GoF-Pod you the new owner what are you mob cartel you don't look mexican heo I guess you better get on with the things are going to change around here crap maybe threaten one of the drivers go steady on his head over there he's just had his horn Bueno, sí, cosas van a cambiar aquí, señora. Oh, no, sony. ¿Puedo dejar esto conmigo? Yo he estado haciendo esto por años. Ahora, aquí es esto. Estamos ahora en el nuevo gestión, y las cosas van a cambiar aquí aquí de nuevo. Nosotros vamos a cambiar aquí. ¿Cuál es la ganga? Bueno, no soy parte de ninguna ganga, en realidad. ¿Qué es tu nombre, chico? Bersetti. Tommy Bersetti. Pero me quedé sin plata. Bueno. Y así empiezan las misiones del taxi. Hemos comprado la empresa de taxis por 40 mil. ¿Qué abuso? Ya no tengo plata. Y ahora para esperar los ingresos de cada uno. Pero bueno. ¡Oh, mierda! ¿Qué les pasa a estos güeyes? Bueno, ya. Vamos a ir a la misión. ¿Tienes pasadores? ¡Vámonos a recoger! ¿Qué miércoles están? ¿Qué miércoles están? ¡Hala! Hasta que se hacen una guerra. ¿Qué? ¿Qué pedo? Pinches locos. Bueno, ya. Vámonos. ¡Wow, wow, wow, wow! No sé por qué se me está lajeando un poco el juego. Espero que no sea algo malo. Tengo cuarenta y tantos segundos. ¡Ah, madre! Tengo cuarenta y tantos segundos. Con una estrella. Bueno, ya se fue la estrella. ¡Madre! Estos tipos, ¿qué les pasa? ¡Ah, y no tengo armas! Y la verdad que en esta misión se necesita crear armas. Vamos a ver si me sale. Si no, ya la dejo para la siguiente. Así que vamos a ver. ¡Oh, wow, wow! ¡Madre! Bueno, acá estoy. He venido a recogerlo, señor. Dejaste. ¿Pero qué? ¡Ay! Devuélveme a mi cliente. Vení pa' acá, sabantija. Hijo de fruta, ven pa' acá. Vení, vení. Vení, taxista. Vení, te choco. ¡Pum! ¡Mierda! ¡Chotiras! ¡No, se restabilizó! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, rápido! ¡Ok, ok! ¡Por favor, no me asusten! ¡Oye! ¡Tájelo! ¡No mames! ¡No acaba de aplastar! ¡Qué hijo de... Bueno, ya. Yo lo dejo hasta aquí. Espero que les haya gustado esta parte de GTA Vice City. Dios, ¡qué abusivo! ¿Cómo es posible que le haya hecho eso? Mirá la misión nomás de los taxis. Y nos vemos en un próximo video, amigos. ¡Chau, chau! ¡Ay, qué pobrecito! Ahí va a subir y ahí se bajó todo. Bueno, ni modo. ¡Volvemos! ¡Chau!